Facebook, Ecomedios Live. Todos los martes de 23 a 24 tenés una cita con la Banda Roja que te cruza el alma. Banda Roja Millonaria, con la conducción de Daniel Cairo y la participación de Juan Manuel Tucci, Verónica Drigailo, Luciano Castañares y gran equipo. Por Ecomedios AM 1220. ¡Sumate! 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 ganar esta trinchada que te sigue siempre a todos lados Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos arrancando Banda Roja Millonaria en un jueves realmente malo, en un martes malo no sé por qué digo jueves el jueves ojalá que nos vaya bien frente a Colo Colo, pero a esta altura de la noche tenemos que decir que se encienden las alarmas porque además de las lesiones de Juanfer y de Ferreira que nos enterábamos hoy al mediodía aparentemente hay testeos realizados durante la mañana que habrían arrojado algunos resultados positivos de COVID en algunos jugadores y colaboradores del Muñeco por esto, mañana se va a volver a hisopar todo el plantel para confirmar o desestimar los posibles casos positivos del primer testeo y allí saldrá la lista de concentrados o sea hasta mañana en el segundo testeo en el hisopado no se va a saber a ciencia cierta si hay uno, dos, tres, cuatro o más jugadores y parte del cuerpo técnico afectados por COVID esta maldita este maldito virus que vuelve en su cuarta ola con el frío y se instala otra vez no solo en toda la población bueno, lógicamente los jugadores de fútbol son parte de ella y tienen posibilidades de contagio permanente porque todos nos relajamos un poco y cada vez se usa menos el barbijo más allá de que algunos estemos cerca de la cuarta dosis como es mi caso mucha gente igual se contagia teniendo todas las dosis el otro día hablaba con el querido Pato Filioli y me decía otra vez estoy con COVID la segunda vez que lo tiene el año pasado y ahora y bueno ahora estamos ciertamente alarmados por los posibles casos de COVID en el plantel millonario ¿tenemos ya a los periodistas? bueno si me hacen señas mejor y si no me escriben para eso estamos en la producción ¿qué haces Lucho? ¿cómo te va? Dani querido ¿cómo va? gran abrazo bien averiguando acá lo que va pasando en el mundo River lo que se puede decir es que en total de la delegación siguiendo en esta línea de los COVID positivos serían más de tres los contagiados entre el plantel profesional y también asistentes de Marcelo Gallardo así que aguardaremos a ver qué es lo que sucede con esta contraprueba de hisopado vos tenés más suerte que yo a mí no me confirman casos oficiales y vos estás diciendo que puede haber tres o más casos vos ver Rodrigo ¿cómo te va? buenas noches ¿qué tenés? ¿qué tal? buenas noches Dani yo tengo que son tres casos de jugadores dos de los cuales son titulares y dos asistentes del cuerpo técnico vos tenés cinco casos confirmados cinco casos confirmados obviamente que vamos a esperar el retesteo que le hagan mañana ahora repasemos porque uno se va olvidando ¿no? y no se tiene que olvidar de cómo son este tipo de cómo es este tipo de enfermedad o sea vos te podés testear hoy te puede dar positivo pero mañana puede dar negativo ¿es así? sí puede ser depende la cuestión me parece que pasa por una por algo de que el hisopado pueda llegar a dar un falso positivo como así también un falso negativo entonces por eso es la contraprueba en caso de que alguno de los positivos sean positivos falsos mañana van a dar negativos entonces esa contraprueba sería la que verifique la condición y la salud de cada uno de estos integrantes de la delegación ahora el COVID es malo para cualquiera que la agarre pero si encima son tres que son titulares peor ¿no? para un equipo de fútbol dos titulares ah dos de los tres dos titulares dos son tres jugadores de los cuales dos titulares pero no tenés nombres no los nombres no no trascendieron bueno esto sumado a que dos jugadores que no iban a ser titulares hoy se lesionaron uno con un desgarro ¿no? que es Juanfer y lo de Ferreira se sabe ya que es es una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo es leve pero no llega el jueves y lo de Juanfer si es un desgarro es un desgarro se le abrió se le abrió la cicatriz y el desgarro que venía recuperándose del cual le dieron el alta el último sábado se le abrió la cicatriz y se volvió a desgarrar en el mismo lugar por lo menos 21 días de recuperación que sal y a esto no pueda no pueda ni concentrar por tener COVID claro es por eso no podemos hacer ninguna especulación en cuanto al equipo para el próximo jueves que bárbaro porque a un año de aquel fatídico partido con el dependiente de Santa Fe donde tuvieron tuvo Juárez Sopé de Arquero ¿no? Vuelve a ocurrir ¿no? ¿qué cosa? Bueno viene con el frío con el COVID con esta tremenda tremendo virus que no se va no, que vuelve que vuelve porque se había ido y ahora en esta última semana se volvieron a duplicar los casos sí sí claro la gran diferencia con respecto a a los anteriores olas de COVID es que ahora al tener la mayoría de la población mucha vacunación los casos no son mortales claro esa es la gran diferencia es una diferencia muy grande porque ya no hay que andar contando muertos pero bueno no deja de ser un problema de salud para yo gracias a Dios nunca lo tuve no sé ustedes yo tampoco yo sí la pasé realmente muy pero muy mal más allá de de ser un joven todavía y de tener un estado de salud en buenas condiciones la verdad que pegó duro bueno yo contaba lo del patofiliol dos veces enfermo de COVID y con todas las vacunas me parece que es una cuestión también de de organismos quizás ¿no? cómo puede llegar a afectar en uno y en otro generalmente las diferentes enfermedades sucede eso bueno este COVID 19 que todavía no se conoce me parece a mí al 100% en cada organismo puede llegar a afectar de una manera diferente pero bueno lo que preocupa es que se vuelve a transformar que se vuelve a expandir poco a poco esperemos que en esta oportunidad yo no creo que vuelva a ser como como cuando se originó pero bueno al fin y al cabo sigue estorbando y sigue poniendo en situación incómoda ahí me confirma mi amigo el pilón filipini hombre radio mitre lo mismo que están diciendo ustedes cinco casos que dieron positivo hoy dos de jugadores titulares uno de suplente y dos de auxiliares bien así es ahora los nombres no los sabemos bueno lo más lindo es que a veces uno recurre a la fuente yo hablé con gente de prensa y también hablé con el coordinador que tiene River en Ezeiza y ninguno te confirma nada ¿de dónde sacamos nosotros esto de los cinco casos lo inventamos o lo averiguamos por otro lado no hay gente que habla no pueden ponerle una un abrazo en la boca a todo el mundo ahora ¿tan difícil es para un jefe de prensa para un corriente de prensa decir sí hay cinco casos dentro de los cuales dieron positivo pero mañana pueden no darlo pero bueno son así ¿por qué esconder? ¿qué se gana con esconder? si la noticia circula así se maneja arriba sí mal se maneja arriba mal se maneja arriba en ese sentido también por ejemplo lo de Matías Suárez ¿no? que en un principio había sido una distensión ya van 14 días de esa distensión y uno averiguando por fuera del comunicado oficial de River o el parte oficial que brinda por parte de prensa se termina una distensión sino que es un desgarro ¿correcto? entonces no es solamente que hay falta de información sino que muchas veces cuando se informan lo hacen de mala manera y en cierto punto es desinformar sí hoy venía predispuesto y lo sigo haciendo a dar mi opinión con respecto a ciertas cosas que por más que se hablen en una reunión que tuvimos bueno ustedes no participaron yo sí en una reunión que el nuevo jefe de prensa que tiene River muy eficiente por cierto querido Gustavo Bruno se presentó pero realmente no se ha avanzado en nada de lo que ahí se propuso ¿por qué digo esto? porque el plantel profesional de River no habla nunca me dicen que ahora se está haciendo una gestión para que por lo menos hablen los jugadores durante la semana una o dos veces no con los medios partidarios sino con los medios nacionales o una vez con cada uno para que por lo menos haya palabra de los jugadores de River que no sean después de un partido bueno no hay respuestas positivas del cuerpo técnico para que esto ocurra y a mí mayoritariamente me dio más bronca porque me comuniqué con uno de los chicos de la reserva de River con el cual no lo voy a nombrar pero tengo una relación que viene por otro lado y me contestó así como lo voy a leer ahora cuando le hice la invitación para que salga en este el programa de esta noche ¿cómo te vas? soy Daniel Cairo tal persona me pasó tu teléfono soy periodista de River hago mi programa los martes de 23 a 24 en Ecomedio quería sacarte por teléfono esta noche ¿podés salir? la respuesta del joven jugador de la reserva hola ¿cómo estás? un gusto los jefes de prensa del club no nos dejan salir al aire hablar y esas cosas disculpá le volví a preguntar ¿quién no te deja? la semana pasada y la anterior llamamos a compañeros tuyos y salieron al aire porque yo recordaba que había salido Peña Biafore ¿no? contigo bueno rápidamente se lo comenté a Gustavo Brune me dijo yo no sé quién dio esa orden voy a averiguarlo y después me pidió disculpas me dijo sí en realidad los jugadores de reserva por orden del cuerpo técnico de primera tampoco pueden hacer declaraciones quizás alguno que tenga más personalidad lo pueda hacer o sea es toda una confusión es todo muy raro me nombraron un tal Agustín ¿ustedes lo conocen? ¿quién es Agustín? ¿cómo es su nombre? su apellido yo he tenido comunicación con él sí ¿quién es? ¿de prensa? ¿trabaja en prensa? correcto sí se podría decir el jefe de prensa de reserva ah de reserva con el cual sí con el cual cuando pude acceder a charlar con Peña Bajore también tuve que tener un filtro a través de su persona bueno así que no solamente se maneja así en primera división y en el plantel profesional sino también en categoría de reserva después te voy a pedir que me pase el teléfono de este tal Agustín por privada así mañana lo llamo porque le dije yo al jefe de prensa de River ¿no? a Gustavo Bruno así no se puede trabajar tenemos un programa de una hora donde queremos que las nuevas promesas de River también hablen es más le digo Juanjo Borrelli técnico de las divisiones inferiores me agradeció hace 15 días atrás cuando yo lo saqué al aire le pedí que hablara un poco de lo que había hecho River en Houston me dijo gracias por preocuparte por las divisiones inferiores cosa que no hacen muchos programas partidarios nosotros lo queremos hacer y tenemos barreras entonces Agustín que no sé el apellido este Matías Irlanda que bueno en este caso no tiene nada que ver pero tampoco da mucha información porque le pregunto los casos de COVID no me los dice no digo los nombres pero por lo menos la cantidad Gustavo Bruno que tiene la mejor predisposición pero hay cosas que le dejan hacer y cosas que no basta viejo esto no es perdonando la expresión Hitler en la guerra mundial es un equipo de fútbol el más grande de la Argentina tiene un cuerpo técnico muy especial que no le gusta que nada se sepa que cuando le hacen una pregunta que le incomoda la conferencia de prensa lo ataca al periodista entonces hasta cuando tiene un montón de gente que trabaja en prensa que no sabemos para qué trabajan porque en definitiva no te solucionan nada porque se nos dijo que las notas con los dirigentes teníamos que pautarlas con Javier Santibáñez que es el vocero del presidente y los dirigentes siguen sin salir en los programas partidarios yo tengo que llamar a los dirigentes que considero amigos y por ahí me salen entonces ¿hasta cuándo esto muchachos? ¿en qué lo quieren convertir a River? ¿por qué cierran todos los caminos? ¿qué tienen que esconder? y eso es que el equipo anda bien imaginate si la pelotita pegaría en el pan y se fuera como pasó cuando nos fuimos al descenso o cuando nos estábamos por ir que el presidente era Aguilar dejámonos de joder ¿qué queremos inventar? yendo a algo más tradicional entre el single que la gente también sepa desde marzo de 2020 que no hay una práctica abierta en esa isa del profesional de River además es decir vamos casi dos años y medio sin poder presenciar una práctica entonces vamos a hablar del equipo solamente con lo que vemos 90 minutos de fútbol cuando el equipo asume un partido oficial porque recordemos también que hubo vistosos por ejemplo contra independiente contra antistactuales entre otros que tampoco son ni siquiera abiertos para la prensa entonces cada vez la voz es un poco más restringida y se dificulta ¿sí? y se dificulta y como bien decías las cosas marchan bien eso es lo que realmente llama la atención y lo que pasa también como han organizado el tema del almuerzo en el predio de Seiza antes los jugadores caminaban un recorrido de la salida del vestuario donde estaba el comedor y uno podía ir hablando con los jugadores en ese recorrido o mismo cuando iban a los autos ahora tienen un estacionamiento y un comedor cerrado donde ninguno de nosotros puede acceder aunque la práctica sea abierta ¿y eso quién lo dispuso? ¿el cuerpo técnico también? para mí es todo parte de la mentalidad de Marcelo Gallardo acá Marcelo no los dirigentes la parte de los dirigentes no lo sé Marcelo querido si te llega lo que yo digo por supuesto que te banco a muerte te quiero muchísimo que sos el más grande junto a la bruna no sé si primero o segundo y Ramón de la historia de River con el bambino Beira también no hay que quitarle méritos al bambino que no es el único campeón del mundo pero no sos el dueño de River muñeco un día te vas a ir y me dijeron que te estás por ir pronto lamentablemente para los hinchas de River bueno de hecho se va de viaje ahora en España se van a quedar libres se va a París va a haber la final de la Champions o casualidad es en París donde lo están queriendo pero más allá de que sea o no el París Saint Germain ahora yo creo que si no es ahora en diciembre se va a ir es un ciclo largo ya han pasado cosas en el último tiempo River no es el mismo los refuerzos no han sido buenos por eso estamos afuera de una copa de la liga que puede ganar Boca jugando mal no puede ganar ahora Corinthians empatan en la bombonera por ejemplo y jugó el 70% del campeonato mal y puede ser campeón y nosotros que jugábamos bien a veces no siempre nos quedamos afuera enseguidita entonces no ojo que mal no se entienda no lo quiero echar al muñeco ni mucho menos quiero que se quede toda la vida pero los caprichos y las cuestiones hay que manejarlas no puede ser que se le dé la llave de todo el club para que haga lo que quiera el otro día el Luigi Villalba anterior técnico de la reserva hizo una declaración que me impactó dijo bueno a mí me criticaban en el cuerpo técnico porque era vemente y por ahí le gritaba a los jugadores y ahora lo hace el muñeco cuando se lo hizo Herrera en la cancha de River bueno está bien que lo haga muestra un poco que también es sanguíneo pero lo dejo con doble intención Villalba ¿ustedes lo leyeron? sí bueno Villalba fue desplazado de su lugar para que venga el cuñado de Gallardo que no lo conozco nunca le escuché hablar y tampoco lo vi trabajar River quedó eliminado también con Estudiantes de la Plata en las semifinales de la liga de reserva y el Tecla Farías entonces todo se cambia todo se acomoda según el técnico de River quiere y ahora también ha cambiado varios técnicos de reserva ha cambiado varios primero lo cambió a Borrelli ¿no? no ¿a quién primero? sí primero sacó a Zapata y y no me sale el nombre a Zapata estaba cuando llegó él sí y Borrelli también después y Borrelli también el último fue y el último fue Villalba también estaba también lo habían sacado al Pipa Gancedo que estaba trabajando en River ¿no? sí la verdad al tiempo que llegó Gallardo y no sé si sigue trabajaba con Francescoli trabajaba con Francescoli y también se fue Rivarola o sigue trabajando el Tiburón la verdad que desconozco bueno muchos cambios en todos estos años también el coordinador de fútbol es otro este año el fútbol este de inferiores sí es una realidad el último técnico anterior a Jonathan La Rosa fue Juanjo Borrelli claro categoría de reserva lo bajaron anteriormente había sido Luis Villalba que también fue relegado de de su cargo y agarró trabajo en el plantel profesional de San Martín de San Juan sí sí ya los nombré a los dos Luchito ¿no estabas escuchando? sí sí muy atentamente por eso entonces tratemos de que River sea River como decía Rodolfo Donofrio cuando llegó en todos los aspectos en el que nos compete a nosotros nosotros queremos informar y trasladarle a los hinchas lo que podemos averiguar a veces nos cierran de todas formas los caminos y lo averiguamos igual porque tenemos buenos periodistas como Ero como Lucho como compañeros que escuchan y nos informan porque de parte de River no salió que hay ningún ningún este caso de COVID y está muy mal aunque mañana sean negativos tal cual a mí lo que me dicen es que mañana por la mañana más cerca del mediodía se va a dar a conocer la lista de convocados que en principio va a salir hoy porque van a esperar esta contraprueba de los casos de COVID positivos no solamente estos sino que toda la delegación tanto plantel como cuerpo técnico y ayudantes se van a realizar unos nuevos testeos y siguiendo en lo que vos venías en la línea que venías manifestando Dani te comento también del cuerpo técnico de reserva cuando estuve en Junín pregunté a este Agustín que es el jefe de prensa de reserva para acceder a tener la palabra de quizás los referentes porque son juveniles los que militan en categoría de reserva tanto Jonathan La Rosa como el Tecla Farías y me dijeron que no hablan y que no van a hablar bueno por la orden de quién porque son personas grandes y me parece que tienen palabra voz y voto como para decir sí o no no seguro seguro que sí vamos a hacer una cosita hagamos una tandita nos acomodamos un poquito y continuamos seco cola ¿la probaste? ah bueno probala 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 seco cola probala y compará seco neumáticos Janbrun y SRL cuando cambie sus neumáticos cámbielos en Janbrun y SRL mecánica ligera llantas alineación y balanceo avenida San Martín y José Cuba capital en Munro grupo Melillo revise su auto con nosotros mecánica en general frenos Fleming 2404 Munro los viernes a las 22 horas formula fútbol por America Sports canal 115 de Cablevisión con la conducción de Daniel Cairo y la participación de Pablo D'Angelo y Juan Manuel Tucci ¿estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? eso es Bio Balance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías Bio Balance encontraste tu equilibrio calidad seco cortinas metálicas Faber automatización de portones corredizos levadizos pivotantes fabricación e instalación 0220 4774 485 cortinas arroba faber punto com punto ar muy bien bueno vamos clarificando todo lo que dijimos en el comienzo del programa serían 5 casos positivos 3 de jugadores 2 de cuerpo técnico los que mañana deberán hisoparse bueno todo el plantel se va a hisopar otra vez para detectar si hay casos positivos o no así es Dani 3 de los jugadores ¿cómo? me parece lo más relevante no te escuché al principio repetime lo que dijiste al principio que me parece que lo más saliente son los 2 jugadores titulares con los que no va a poder contar Gallardo que no sabemos quiénes son no, no sabemos bueno este entonces entonces hay un equipo que ya no tiene a 6 jugadores a Juan Fernando Quintero correcto lo repasamos Enzo Pérez por llegar al límite de amonestaciones Juan Fernando Quintero porque se resintió de su desgarro Cristian Ferreira por una molestia muscular y después 3 contagiados de COVID-19 que esperemos esta nueva ola de de hisopado que se va a estar realizando y a esperar los resultados a ver si se confirman si son menos o si son más y Matías Suárez también está desgarrado Matías Suárez recuperándose 7 entonces 7 bajas 7 bajas es mucho no decís que estamos no estamos clasificados todavía hace falta un punto no si mañana juegan Fortaleza y Alianza Lima y no ganan Fortaleza ya River queda clasificado ¿dónde juegan? sin jugar no ¿dónde juegan los brasileros y los peruanos? en Perú en Perú en Cancha de Alianza Lima y en caso de ganar Fortaleza en Cancha de Alianza Lima River con un empate el jueves en el Monumental ante Colo Colo sentencia la clasificación con un empate sentencia la clasificación pero no asegura el primer lugar si le gana River a Colo Colo el jueves en el Monumental clasifica y va a ser el líder inamovible del grupo S de la Copa Libertadores a ver entonces con el empate ya es puntero con el empate clasifica pero no es puntero clasifica pero no es puntero necesita un triunfo en el último partido con Perú correcto y en caso de ganar este jueves no solamente clasifica sino que se asegura el liderato por más que pierda después con Alianza Lima correcto sí señor entonces es importante el partido porque el primer puesto es importante siempre definís de local ¿no es cierto? sí salvo en la final y vas al bombo y vas al bombo de los primeros claro eso también en el sorteo te favorece porque estás en principio a los mejores de la fase de grupo incluso hasta la semifinal te garantiza River sobre todo para River definir de local ¿por qué digo hasta los cuartos de final? porque en semifinal existe la chance de cruzarte con un primero mejor de la llave claro en este caso podría ser Palmeiras por ejemplo claro sí después hay que dirimir a ver quién es el mejor de los punteros tal cual por puntos por goles River River tiene chances de si en estos dos partidos que tiene en juego por lo menos sacar cuatro puntos de seis tiene chance de ser uno de los tres mejores primeros clasificados de todos los grupos bueno eso está bueno porque generalmente a River en la Copa Libertadores esto siempre le da esquivo tenía que entrar como segundo a veces también como tercero cuando se entraban los mejores terceros ¿no? en la Copa que le gana a Tigres entró tercero River claro entró segundo me parece en esa Copa ¿entró segundo al final o tercero? sí sí no no entró segundo en esa Copa por el triunfo de el último partido dependía de un triunfo y también de un triunfo ajeno que fue aquel partido que se jugó en México sí que Tigres le dio la chance a River de que clasifique y después lo tuvo que enfrentar en la final y perdió correcto esa misma Copa Libertadores tal cual la mencionas vos bueno ahora hablando de de líderes en de los grupos de la Copa Libertadores actual estudiantes en cinco partidos jugados tiene trece puntos y Palmeiras con cuatro partidos jugados puntaje ideal con doce puntos bueno junto a River estos dos equipos sí junto a River estos dos equipos son candidatos a ser los tres mejores primeros de los de los grupos de la actual Copa Libertadores obviamente River lo va a tener que ratificar sobre todo este jueves ante Colo Colo además Colo Colo hoy hablaba con unos colegas chilenos pelea en segundo lugar con Fortaleza o sea tiene que definir después en Chile con Fortaleza el último partido pero claro pero bueno hoy Fortaleza o mañana enfrenta el local alianza el visitante el local ya perdió o sea que si mañana Colo Colo pierde necesita que tampoco gane Fortaleza en Lima claro porque si lo hace lo iguala si Colo Colo pierde con River y gana Fortaleza llegan iguales con la misma cantidad de puntos claro a Chile entonces van a definir en la última van a definir mano a mano en la última fecha con Colo Colo siendo local los chilenos mañana van a tratar de no perder por lo menos de empatar tal cual para llegar con ventaja al último partido vienen de ganar 4 a 0 en el torneo local claro dentro de un rato vamos a hablar con un colega chileno que nos cruzamos hoy en el monumental para que nos cuente cosas de Colo Colo que como bien decís Vero goleó y está bien en el campeonato local allá fue un duro rival para River que lo terminó ganando 2 a 1 donde jugó un primer tiempo bueno River pero después se quedó aunque hizo el segundo gol y después en el final Colo Colo marcó el descuento igual me parece Dani y esto nos mete un poco en el avance futbolero que todo depende de cómo esté River seguro porque ha jugado partidos buenos malos regulares ha obtenido buenos resultados otros se le han escapado cometido errores errores que le costaron puntos errores que le costaron perder un clásico errores que le costaron la eliminación de la Copa de la Liga entonces me parece que va a depender más que nada como esté River más allá de cómo esté el rendimiento individual que eso también hace a los colectivos me parece que no hay que desviarse demasiado de lo que puede llegar a ser la afectación de los de los COVID positivos ¿por qué digo esto? porque me parece que en River deben rogar que esos contagiados no sean ni Zuculini que es el único volante central reemplazante de Enzo Pérez que no va a poder jugar y tampoco que sea Julián Álvarez porque es el único delantero que tiene hoy por hoy en buenas condiciones es Marcelo Gallardo sin Zuculini para el partido de jueves o sin Julián Álvarez me parece que River pierde más que un futbolista seguro bueno vos fijate cómo quedan todas las demás noticias que hoy hubo en el mundo River con esto del COVID y de las lesiones que Valentín Catellano por ejemplo declaró en Estados Unidos que las puertas de River están abiertas para una posible negociación pero hay que poner 16 millones de euros poquita plata dólares casi inviable y por otro lado Colón salió a decir bueno yo te dejo que se lleven a Beltrán pero quiero a Romero me imagino que en River no estarán pensando en que se vaya a Romero porque si no vestimos un santo y le vestimos a otro River necesita no lo que le corresponde es un 5% de una futura venta si se hace antes del 2023 de junio del 2023 eso de Beltrán estaba hablando eso de Beltrán yo digo no vaya a ser cosa que en River estén pensando porque viene Beltrán desprenderse de Romero no por Colón por donde fuese porque Romero que ha jugado poco y ha hecho menos goles ahora que al principio es un delantero que necesitás porque no nos sobran delanteros y es un buen delantero ahora está con una mala racha si no sé si es del gusto del técnico porque cada vez lo pone menos pero bueno prefiere poner a un media punta antes que poner otro delantero lo pone cuando las papas arden o queman como el otro día es una realidad el gusto el gusto de nuestro técnico por los delanteros es bastante especial también es como que hay dos titulares y los demás ni suplentes son a veces o sea son suplentes pero no entran porque o se van como fue Beltrán que ahora lo traemos otra vez o como fue Gigliotti que hubiese sido necesario el otro día por ejemplo con tantos Girotti perdón con tantos centros que tiró River contra Tigre que era la única vía que encontrábamos el grandote por ahí te metía alguno de cabeza pero no lo teníamos en el plantel teníamos a 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 que lo puso porque no le quedaba otra entonces hay que traer dos delanteros si no es Valentín si no es ese chico castellano que es casi imposible bueno, que venga Beltrán y que venga otro te digo Dani, la idea es repatriar a Lucas Beltrán y más allá de eso en River lo dan prácticamente como un hecho porque no hay que desembolsar dinero y tiene esa cláusula de repesca de cortar el préstamo de manera anticipada en junio, más allá de Beltrán van a ser dos los delanteros que pueden llegar a River obviamente el mercado de pases va a ser largo y la idea va a ser traer además de Lucas Beltrán, dos delanteros por lo menos uno de jerarquía para reemplazar directamente a Julián Álvarez bueno, hay que ver qué jerarquía porque en los últimos mercados de pases en el frente de ataque no apuntó a eso River porque trajo a Gustín Fontana porque trajo a Brian Romero creo que eran apuestas sobre todo y que no terminaron saliendo del todo bien hay dos equipos europeos que preguntaron por o que van a preguntar por Enzo Fernández Real Madrid y otro equipo más el Benfica hoy hubo un almuerzo en un restaurante muy conocido entre el representante de Enzo Fernández Enzo Fernández y un representante del Benfica para charlar sobre la situación para sondearlo lo que pasa es que la única forma que tienen de sacarlo está dando 20 millones de dólares que es la cláusula que tiene de salida porque tiene contratos para diciembre de 2025 y la intención de los dirigentes de River es no desprenderse del jugador por lo menos hasta fin de año eso lo dejó en claro grito ahora si aparece alguien con los 20 millones se lo lleva y parece que también De la Cruz está por irse y Zuculini también De la Cruz es otro que podría tener una oferta de Turquía y tiene ganas de irse ya esto es Vostopuli y Zuculini también cuando renovó el vínculo para no quedar libre el 30 de junio y no dejarle dinero al club que renovó su contrato a principio de año habló con los dirigentes y le dijo que por favor si venía una oferta que les convenía que lo dejaran ir porque él quiere capitular es raro lo de Zuculini porque ya en diciembre él se quería ir y Gallardo le dijo quedate que te necesito ha jugado bastante y con un Enzo Pérez que está cerca del retiro es raro que te quieras ir también de River cuando ya estuviste en Europa por ahí también quería ganar más dinero pero digo te podés afirmar como titular en River Sí, me parece que no sé Gallardo lo convenció de quedarse la primera vez que él quiso irse y ahora esta vez ya no ya le prometieron que lo van a dejar ir y por eso están pensando en 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 traer otro central va a traer un marcador central no, si estamos hablando de los volantes están pensando en de volantes central están pensando otra vez en repatriarlo al Tucumano a a a sí también el gusto del entrenador Paus Tovera de argentino junior juega bien a Marcelo Gallardo ahí la cuestión pasa porque de argentino junior tienen una cotización para el volante central de 10 millones de euros así que es una cifra muy interesante sí lo de lo de lo de no sé por cuánto sería pero bueno, él le queda un medio año de contrato en Tigres de México y quiere volver en Monterrey Sí, tiene ganas de volver pero ahora el entorno, la familia no está tan convencida así que había que ver esa posibilidad con Evita desde el gusto del técnico él tiene ganas de volver a River pero la familia, el representante es como que están tirando para otro lado, por eso no está bien que Gallardo se fije en algún otro jugador que pueda ocupar ese puesto Gallardo se está fijando en un montón de jugadores pero por ahí se va pero bueno, para esta parte del año La realidad es que tiene contratos hasta el 31 de diciembre de este año y yo no creo que apueste a un fuerte mercado de pases Marcelo Gallardo si tiene pensado irse a fin de año porque estaría pidiendo jugadores de muchísimo valor para tan solo utilizarlo durante 6 meses entonces me parece que también lo que puede llegar a suceder en este mercado de pases puede llegar a hablar del futuro del técnico en River porque además yo creo que Matías Patañán y Enzo Francesco que ya se reunieron con él cuando se vuelvan a reunir ahora le van a decir pero muñeco, defininos y te quedás o te vas porque no podemos gastar plata tanta si vos te vas a ir y por ahí después el técnico que viene no le gustaban tanto los jugadores o sea va a tener que Gallardo ser sincero si, si por eso yo decía el mercado de pases que puede hacer River ahora en junio puede hablar un poco del futuro de Marcelo Gallardo aparte ya hizo un mercado de pases fuerte en el verano no en una situación normal si se hubiesen comprado bien los jugadores no se tendría que reforzar mucho el equipo más allá de un delantero o dos por el el que se va que es de muchos quilates pero claro se compraron cuatro defensores dentro de los cuales dos este me dicen que a González Pires en la interna la hice en peligro de gol pues casi siempre la mete adentro del arco nuestro si Mamana que no vino bien de de salud de su físico si trajiste los dos laterales que andan bien son de los mejores que en este mercado de pases que han rendido Pochettino que es un ni Barco que es un ni y Juanfer que vive en el en la camilla es sobre temporada Juanfer ¿cómo? Juanfer no hizo sobre temporada porque estaba afectado con la situación Colombia con la selección de Colombia y cuando llegó a Argentina prácticamente comenzó el campeonato bueno los que hicieron pretemporada que aparentemente no fue de las mejores pretemporadas que hizo River se lesionan todos o sea que mucha diferencia con Juanfer no hay porque vive desgarrado el plantel de River demasiadas lesiones musculares y algunas que no llegan a desbarro que son molestias que durante la semana las van sufriendo y después llegan al fin de semana y quizá ni nos enteramos eso me cuentan que pasó porque fue una pretemporada muy subida de tono con mucho esfuerzo y que bueno ahora se pagan las consecuencias fue una pretemporada atípica atípica salió mal no fue una pretemporada normal no quisieron innovar hacer algo distinto ante la imposibilidad de ir a Miami a hacer la pretemporada como tenían planificado y salió mal muy mal esa es la verdad desde febrero a esta parte que de arriba se lesiona promedio un jugador por semana si y la gran mayoría lesiones musculares todas más allá de la fractura por ejemplo de Robert Rojas y aquella también que sufrió el colombiano Londoño-Bedoya pues todas son lesiones musculares se hará una autocrítica interna de esto se dirá nos equivocamos el cuerpo técnico de River el cuerpo físico ante los directores yo creo que sí yo creo que sí no te lo van a decir pero lo tendría que hacer porque ganan mucha plata como para equivocarse así al cual bueno déjenme charlar un ratito se me quedan ahí igual los dos con Sebastián Marcel colega de Bola Vid Bola Vid así se dice en Chile Sebastián ¿cómo te va? buenas noches buenas noches bueno gracias también por la invitación para conversar un poco de la previa de este partido como libertadores que se viene Colo Colo y River seguro hoy cuando nos encontrábamos allí en prensa que estabas retirando tus credenciales te invitaba a que salieras porque bueno para Colo Colo es muy importante el partido de mañana porque asegurando un punto después tiene a a Fortaleza que debe ganar en Lima mañana para para definir en Chile con los brasileros en segundo lugar claro de hecho la intención de Colo Colo y lo han dicho en las conferencias de prensa hablaron algunos jugadores incluyendo también el entrenador Gustavo Quintero que ellos ni siquiera van con la intención de sumar incluso hablan de que quieren ir por los tres puntos que quieren jugar de la misma manera que se jugó en el Monumental en Santiago y que la intención es claro porque quieren acercarse lo más posible a octavos de final que es uno de los grandes objetivos de Colo Colo para este semestre y para eso es lo que también han trabajado de hecho Gustavo Quintero prácticamente no ha dosificado ningún nombre en las últimas semanas porque quiere que el equipo agarre rodaje pensando en este partido de hecho lo dijo en la conferencia de prensa hoy día el partido que juegan mañana con River es el partido de máxima exigencia que han jugado este semestre entonces ahí se habla un poco de la importancia de lo que es este partido para Colo Colo y además incluso habló de la vitrina de los jugadores que significaría el poder tener una muy buena presentación con River y vos fijate Sebastián que River tiene cinco casos de COVID en positivo hoy primer día que no se saben los nombres sumado a las lesiones de Quintero de Ferreira de Suárez va a tener un plantel con seis o siete jugadores generalmente titulares o algunos suplentes menos mañana claro y en el caso de Colo Colo bueno tal vez no viene con bajas lo que sería su plantel su equipo copero pero vienen varios jugadores entre algodones o sea de hecho hay varios que incluso lo han reconocido en las últimas conferencias de prensa que han tenido que infiltrarse porque ha sido bastante alta la carga física que ha sentido Colo Colo por el hecho de tener que competir en dos frentes porque quizás si hay una debilidad que presenta Colo Colo es que pensando en Copa Libertadores tiene un equipo muy corto que son sus once titulares y quizás otros dos alternativas de la banca pero que nunca entran al mismo nivel de los titulares entonces por ahí se puede ver un poco resentido lo que puede hacer Colo Colo mañana y que además entre sus jugadores que están entre algodones uno es uno de sus volantes de defensa central titulares y también Leonardo Gil que ha tenido a veces ha levantado bastante su nivel pero no está durando los 90 minutos últimamente porque también ha sentido la carga de estos partidos bueno Juan Martín Lucero que es otro de los que viene muy bien en Colo Colo goleador reconoció también que viene con una molestia en el placa plantar que incluso le complica el momento de sprintar o también de saltar así que por ahí puede verse alguna merma en Colo Colo pero al menos en lo que es para presentar un ose titular van con su equipo copero y el mismo que jugó contra River en Santiago bueno el que jugó bien más allá de perder el partido con un River que por ahí fue efectivo pero fue un partido de ahí de vuelta que al final Colo Colo con un gol estuvo en el final del partido achicó la diferencia ¿cómo sería el equipo entonces? el equipo que presenta Colo Colo sería insisto el mismo que jugó en Santiago que es con Brian Cortés en portería Óscar Opaso Maximiliano Falcón Emiliano Mori Gabriel Suazo la línea defensiva tres volantes que son César Fuentes Esteban Pavés y Leonardo Gil y tres delanteros Pablo Solari Gabriel Costa y Juan Martín Lucero ahí estoy viendo que Católica perdió con Flamengo 3 a 0 y quedó afuera allá de las Libertadores Sí, acabamos de ver aquí el partido bueno, también viendo un poco lo que de todo un poco de Copa Libertadores y claro Colo Colo no quiere pasar por esa misma suerte y de hecho la intención y lo que lo han dicho en todos los tonos ellos quieren llegar a los octavos de final porque una de las aspiraciones de Colo Colo que ha venido de unos años bastante turbulentos es que quieren volver al menos a ser competitivos a nivel internacional y esa es la idea que también quieren plantear contra River ¿Cuánto hace que un equipo chileno no se mete por lo menos en cuarto de final de Libertadores? desde Colo Colo de hecho el 2018 ese fue el último y antes de eso no había uno desde la Universidad de Chile el 2012 y antes de eso bueno la U metió algunas buenas campañas a nivel internacional pero después de esa Universidad de Chile de San Paoli el fútbol chileno entró en una en un oasis de mal rendimiento que la verdad es siempre tema de que a los equipos chilenos les cuesta mucho competir a nivel internacional y de hecho por eso también entusiasma tanto lo que juega Colo Colo tal vez no pensando en que va a ser un candidato ni mucho menos pero al hincha Colo Colino le entusiasma mucho que este equipo sale a los partidos a competir que da lo mismo por ahí el pergamino del rival si es River o si puede ser algún equipo brasileño que Colo Colo siempre va a salir de la misma forma en la que se vio en Santiago puede tal vez puede ser efectivo porque uno de los problemas de este Colo Colo es justamente la poca efectividad en portería de hecho lo sufrió contra Alianza Lima que tuvo varias veces para haber ganado perfectamente 3-0 el primer tiempo y termina resignando un empate que lo hace llegar con obligación a este partido de River bueno Sebastián o sea que con Quintero la cosa va bien en el torneo local y pelear por entrar segundo en la Libertadores del grupo si de hecho Gustavo Quintero yo podría decirte que debe ser en lo que va de este siglo después de Claudio Borghi debe ser el entrenador más querido en Colo Colo o sea lo que ha hecho entusiasma mucho a la gente porque además él llegó en un momento muy complicado Colo Colo el 2020 estuvo peleando el descenso nunca descendió en su historia lo que entonces para los hinchas podía ser un momento bastante trágico y Gustavo Quintero llegó a salvar ese momento para después levantar a esos mismos jugadores que peleaban el descenso los puso peleando el título que se escapó por detalles y ahora también en el primer lugar en el torneo chileno compitiendo Copa Libertadores la gente se entusiasma mucho con este Colo Colo porque además es un Colo Colo que volvió como a su esencia histórica que sea un equipo rebelde que salga a competir contra quien sea que sea una esencia luchadora y eso es lo que al hincha lo hace sentir muy identificado con este equipo y de hecho también es lo que hace que Gustavo Quintero esté sonando como posible entrenador de la selección chilena y los hinchas de Colo Colo se volcaron a pedir bueno mirá que títulos estás dando bueno querido Sebastián mañana nos encontrarán el juez nos encontraremos en la cancha de River entonces ¿algo más te quedó? no yo creo que bueno Colo Colo llega mañana a Buenos Aires va a completar su último entrenamiento en el Estadio Monumental y va a llegar a eso de las 6 de la tarde a Buenos Aires no van a hacer ningún entrenamiento desconozco todavía si harán un reconocimiento de cancha el equipo no debiera variar mañana pero tienen que probar cómo va a andar Emiliano Amor porque hoy día solamente entrenó a media jornada mañana lo van a probar en entrenamiento completo para ver si definitivamente puede llegar contra River porque él tiene un problema el tobillo que viene arrastrando hace casi un mes y por ahí podría ser la única duda de Colo Colo en el once ¿cuántos hinchas van a venir? bueno agotaron las entradas que sé que pusieron a la venta 2.500 se agotaron el mismo día que las tiraron a la venta pero yo sé también de mucha gente Colo Colo que vino sin entrada así que ahí quizás puede haber algún problema ojalá que no pase a mayores que van a intentar conseguir algo originalmente no eran 3.500 los lugares para los visitantes yo entendí al menos la información que nos decían en Colo Colo que era 2.500 1.000 menos ¿cuánta gente de River fue a Chile? ¿sabés? 2.000 entradas pusieron a la venta ahí para River menos que la que le da River claro ahora el estadio es más chico ahora igual también llegaron 2.000 pero creo que porque también unos hinchas se habían quedado varados en el paso de los libertadores porque justo la noche anterior había nevado bastante claro bueno Seba querido te agradecemos hasta cualquier momento bueno muchas gracias por la invitación chau chau ahí estaba Sebastián Marcel hombre de Bola VIP en Chile hacemos la segunda pausa y ya regresamos para el último tramo de Banda Roja Millonaria Seco Cola ¿la probaste? ah bueno ah bueno probala 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 Seco Cola probala y compara Seco Neumáticos Janbrun y SRL cuando cambie sus neumáticos cámbielos en Janbrun y SRL mecánica ligera llantas alineación y balanceo avenida San Martín y José Cuba capital en Munro grupo Melillo revise su auto con nosotros mecánica en general frenos Fleming 2.404 Munro los viernes a las 22 horas Fórmula Fútbol por America Sports canal 115 de Cablevisión con la conducción de Daniel Cairo y la participación de Pablo D'Angelo y Juan Manuel Tucci ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es Bio Balance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías Bio Balance encontraste tu equilibrio calidad seco Cortinas Metálicas Faber automatización de portones corredizos levadizos pivotantes fabricación e instalación 0220 4774 485 cortinas arroba faber punto com punto ar bien ¿Alguno sabe cómo nos fue al volei esta tarde jugamos contra boca? No fue no sé por lo menos porque jugaban hoy me pasaron la información que jugaban a las 18.20 y no lo podemos encontrar acá en en las páginas de River bueno Emilio con el fútbol femenino ¿Cómo andás Emi? Hola Danito ¿Bien? Arriba vamos Sí, sí perfecto bueno el fútbol femenino lo que fue la fecha pasada River recibió a Guay Urquiza en donde perdió 1 a 0 con el puntero del campeonato Guay Urquiza lleva 30 puntos en 10 partidos jugados Boca lo sigue con 29 Racing con 28 y River se encuentra cuarto con 23 puntos 11 fecha de 21 la fecha que viene te repaso quienes se van a enfrentar San Lorenzo recibe a Villa San Carlos Boca a Huracán estudiantes de La Plata Lanús Racing a estudiantes de Buenos Aires Rosario Central recibe a excursionistas Deportivo Español recibe a comunicaciones Defensores Belgrano a Independiente Guay Urquiza recibe a Gimnasia de La Plata y el Porvenir recibe a River que lo va a visitar y Ferro recibe cerrando la fecha 12 a Platense Bárbaro hoy hubo una manifestación de los borrachos del Tablón o de la hinchada de River con respecto a que piden que vuelva a estar los bombos y también ellos alentando un banderazo un banderazo pero no tuvo ningún asidero porque el presidente River estaba firme con que no quiere bombos no quiere platillos no quiere a los borrachos del Tablón no está claro se hizo la la manifestación se organizó mediante las redes sociales diciendo que no eran los borrachos del Tablón los delincuentes sino que eran un grupo de gente que quería entrar con bombos y con toda la fiesta de siempre pero habrán ido 50 personas al banderazo no tuvo digamos éxito tampoco en esto porque la gente relaciona los bombos con los borrachos del Tablón y nadie quiere más a los borrachos del Tablón en la tribuna de River yo hago esta pregunta si los borrachos del Tablón están vedados los bombos ¿quién los va a entrar? no pero hay una tercera línea que no está vedada eso se entraría en los bombos ahí todavía claro la cuestión pasa Dani porque hay dentro de una misma facción cada cual que va teniendo derecho de admisión a la cancha es descartado y se busca gente nueva que ocupe por así decirlo la popular es decir que se va reinventando se va expandiendo la barra oficial de River o sea quieren que termine la barra vieja y venga una barra nueva una cosa así es decir los que mandan siempre son los mismos pero van buscando gente que no tenga derecho de admisión para que diga presente dentro del estadio es decir mandar en la barra van a seguir mandando los mismos pero la gente que dice presente en nombre de va cambiando ¿por qué? porque los que tienen derecho de admisión no pueden entrar entonces buscan gente nueva que pueda copar la parada como quien dice y hay quienes dicen que los bombos son un pedido de Gallardo que es el técnico de River que quiere los bombos y le preguntaban a Gallardo el tema que lo tenga un tipo medianamente normal a de bombo claro eso es lo que dijo el muñeco pero es imposible porque los bombos los tienen los baratos del tablón y no dejan que entre otras personas con bombos en ese sentido la subcomisión del hincha trató de organizar algo como para reemplazar la fiesta llamémosle que llevaban los borrachos del tablón a la tribuna y fueron justamente los barrabragas los que le dijeron a la subcomisión del hincha tengan cuidado si entran los bombos si entran banderas puede haber problemas entonces ante una amenaza tan tajante obviamente dieron marcha atrás y bueno porque no lamentablemente los que entran los bombos no son bebé de pecho entonces está bien que se los elimina a todos el tema es que nunca más habrá fiesta de bombos y de platillos en la tribuna de River no es una realidad eso eso se extraña porque el folclore el que le da el empuje al arranque de las canciones más allá que cante todo el estadio eran los bombos pero nos gusta acostumbrar a un monumental sin bombos y sin esas banderas sin los platillos los redoblantes porque el tema con los bolsos del tablón está en juicio hay un juicio previsto con las principales cabezas y la gente que viene de una tercera línea que se van sumando poco a poco pero que no tiene peso bueno perdimos en volei emi si perdimos en el quinto fuimos a taibre 17-15 terminó fue victoria para boca 3-2 no 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 diga los primos los primos no los nombres que semanita como que semanita perdimos en todo perdimos en todo mejor que no perdamos el jueves y tenemos que ver la final entre los primos y tigre que nos sacó a nosotros yo voy por tigre no sé ustedes pero yo también yo también que ya le ganó hace un par de años 2-0 bueno que a Martínez se le ocurran las mismas buenas ideas que se le ocurrieron cuando vino el monumental y le ganen mira Dani tengo una información dale que nos vamos no hay nombre todavía pero una de las de las dos posibles bajas uno de los dos positivos de River es una pieza fundamental dentro del equipo titular fundamental no hay nombre Enzo Fernández sí fundamental y no está ni Enzo Pérez ni Enzo Fernández yo puede llegar a mí cuando me dijeron fundamental se me vino la cabeza Armani o Julián Álvarez sí o Enzo Fernández cualquiera de los tres bueno uno de esos tres así que atención mañana a la mañana tendremos novedades y también va a salir la lista de convocados el tema que si es Enzo Fernández tiene reemplazo en el medio ahora si es Julián Álvarez tiene que jugar Romero tal cual y no tenés ningún delantero en el banco mamá y la cuestión que mal se hicieron las compras que mal se hicieron las compras pero para Daní si es Armani hay que estar alerta porque recordemos que el entrenamiento de los arqueros lo hacen de manera apartada es decir que van a tener contacto estrecho Centurión y Petroli bueno no tiremos más este sal vamos a tratar de que sea un día dulce si no vuelve Leo Díaz al arco el miércoles no, Leo Díaz se va ¿no? todavía no hay nada confirmado todavía no hay nada confirmado pero alguno de los arqueros de River puede llegar a partir entiendo que no así Petroli ni Centurión aquel partido en la boca que que atajó muy bien bueno nos vamos sí es cierto pero arranqué dos minutos más tarde este avisarle al programa anterior que traiga a punto nos vamos Gerardo querido chau Emi nos vemos muchas gracias chau chicos chau Vero chau Lucho chau el jueves no estamos por la M estamos por la aplicación Radio Fútbol Club y también por el YouTube Banda Roja Millonaria con River y Colo Colo de las 20 y 30 chau hasta el jueves te sigues siempre a todos lados esta chuchada la que nunca te va a abandonar yo a vos te sigo aunque vos vayas bien yo a vos te sigo aunque vos vayas mal y no me importa en qué cancha jugues yo siempre vengo a alentar chau